Estamos en los tres niveles, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, en una reunión plenaria y dentro de ella estamos capacitándonos o nos vamos a capacitar en la aplicación de tecnologías educativas y la informática en la enseñanza y en los contenidos. Qué bueno que haya esta predisposición del docente para seguir aprendiendo, siempre de seguir perfeccionándose y capacitándose. Sí, o sea que los docentes continuamente se están capacitando, buscando y también seleccionando distintas ofertas de capacitación que hay fuera de la institución, pero en esta oportunidad es algo que brinda el colegio a todos sus docentes y la importancia y la fortaleza que tenemos nosotros de contar con los tres niveles. Entonces, desde inicial hasta secundario, todos juntos nos estamos capacitando. Bueno, ¿y quién va a ser el capacitador? ¿Tu nombre? ¿Cómo te va? Un gusto. Bueno, un gusto. Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Bongiovani, yo soy de Santa Fe y hace unos años que trabajo en temas de tecnología educativa y demás. Entonces, bueno, tuve la suerte y el honor de que me hayan invitado y la confianza de todo el equipo directivo para aportar algo en esta plenaria que, bueno, ya escuché que vienen trabajando desde temprano. Así que, bueno, ahora nos toca el desafío de trabajar un tema, digamos, bastante entretenido como es el de la tecnología por ahí, pero con sus problemas y con sus dilemas, sobre todo pensando en toda la escolaridad, desde un chiquito de jardín hasta un adolescente de secundario, donde, bueno, en toda esa gama de posibilidades se puede usar muchísimo la tecnología desde muchos ángulos, desde muchas disciplinas. Pero, bueno, hay un rol muy fuerte del docente, una responsabilidad muy grande del docente y, bueno, vamos a intentar aportar algo en ese sentido. Cuando se habla de tecnología, inmediatamente nos remontamos a redes, nos remontamos al manejo del celular como una herramienta casi indispensable de tantos chicos y grandes. En Francia termina de sancionarse una ley donde prohíben el celular en todos los niveles. ¿Cuál es la sugerencia para el docente? Te lo deben preguntar constantemente. ¿Cómo amigarse con esto, combatirlo, tomarlo como un aliado? Bueno, mirá, hay mucha experiencia en todo el mundo. Bueno, creo que ahí la mayor sugerencia es contextualizar o recontextualizar, digamos, y no descontextualizar, si me permiten un juego de palabras, digamos, pero no descontextualizar el uso de la tecnología en algunos lugares, en algunas escuelas, incluso, digamos, en nuestra provincia, sin hablar de países, dentro de nuestra provincia, dentro de la ciudad, de nuestros pueblos. Entonces, en algunos casos, yo creo, digamos, que es conveniente desconectarse un poco y en otros casos, la escuela puede ser una segunda oportunidad justamente para conectarse con el mundo, con el conocimiento, con la tecnología en general, pero con el conocimiento, digamos, como algo, como un objetivo de la escuela. Entonces, creo que hay que contextualizar. En algunos contextos, la escuela tiene que ser una oportunidad de desconexión y en otros contextos, la escuela debe o tiene la responsabilidad de ser un contexto de conexión. ¿Qué hacer con el celu es la pregunta más frecuente? Sí, sí, sobre todo en los adolescentes. Por ahí, los más chiquitos, entre comillas, está más resuelto para los papás por el hecho de que todavía no está, digamos, o por lo menos, digamos, no es algo que los chicos manejen. Sí se los prestan, digamos, los papás de los más chiquitos, pero bueno, es otra, tiene otros usos. Cuando el adolescente lo reclama o por ahí los chicos lo reclaman como una forma, como un objeto, digamos, para participar en la sociedad, para pertenecer a un grupo, para socializar, ahí sí vienen los problemas. Bueno, creo que en este caso nos vamos a enfocar en la mirada del docente, en otro caso tal vez lo de los papás, pero en este caso del docente, y ahí, bueno, hay muchísimas herramientas, hay muchas experiencias, también locales, regionales, y ahí sí, por ahí nos sirve mirar en otros lugares qué es lo que están haciendo, así que vamos a intentar aportar algo así. Bueno, Alicia, ¿la capacitación cierra con esta disertación? Sí, y abierta para después otra oportunidad de trabajo con el profesor de ya hacer, digamos, otra actividad específica. Esta es una apertura para que los docentes se capaciten y para que encuentren el interés en la tecnología.